Se está haciendo un trabajo estructural en lo que es el tomado de juntas, desde que existen los piletones, tanto en los piletones del Parque de Arai como en los piletones del Parque del Sur, nunca se hizo este trabajo de apertura de juntas y reconstrucción. Es un trabajo muy arduo, ustedes lo ven, las superficies son muy grandes, pero esto, cuando encontramos los piletones, estaban todos llenos de musgo y desechos vegetales. Lo que se hizo es un trabajo a mano, con alrededor de 15 personas, estuvieron trabajando a mano, específicamente levantando todo eso, haciendo un saneamiento completo, y ahora con estos productos que ustedes ven, que nos permiten que la junta de dilatación trabaje, que el piletón trabaje, se está tomando nuevamente toda la junta, haciendo un trabajo muy fino, para evitar que todo el agua del lago, o todo el tema de lo que pueda llegar a volver el lago, no suceda más. Eso por un lado. Y por el otro lado, como ven, se está haciendo un trabajo con equipos específicos y productos específicos de limpieza de todo lo que es la superficie perimetral, que se va a rasquetear todo, se rasquetea todo, se levanta absolutamente toda la pintura y se da una nueva terminación con una pintura idéntica a la del Parque del Sur. La semana que viene arranca todo lo que es la colocación de los nuevos bebederos y los nuevos estos, que los tenemos ya disponibles, y sobre el IMUSA, diríamos, se está trabajando sobre un solado nuevo, para lo que sea la recreación y la apoyatura del servicio a los piletones y a los parques, en donde estamos trabajando para que puedan trabajar full tracks, ciertas cuestiones para que el parque tenga un servicio para el vecino. Y lo más importante, se están armando las estructuras para apoyar el nuevo módulo sanitario adaptado, idéntico también al del Parque del Sur, que fue proyectado, diseñado por los técnicos del municipio. Se está construyendo una fábrica y, bueno, cuando se permita la habilitación de la temporada, ya llega como en forma prearmada para quedarse directamente en el parque. Ya se está trabajando para la licitación del desbarrado, de la primera parte del desbarrado del lago, que son obras muy importantes, que por lo que estuvimos averiguando hace 12 años, que no sé, se producen. Entonces, bueno, la primera parte, que es la zona sur, que es la más alta del lago, empieza un sistema también de desbarrado, un trabajo en paralelo.